La producción tradicional, cultural Que ahí voy a trabajar de la mano con el ambiente No voy a dañar los ríos, ni las quebradas, ni tampoco los animales Sino que voy a trabajar de manera sabia y poder rotar la tierra Salamanca tiene una riqueza grandísima Que nosotros tenemos que ver, que tenemos una riqueza tan grande Que es la materia prima, que es la tierra Y lo que usted pone en ella, ella te produce Nosotros casi no usamos abono, no usamos otras cosas, químicos ni nada Sino es todo lo que la naturaleza da Nuestros mayores nos enseñaron Y también las enseñanzas que nos dieron nuestros papás Tenemos que pasárselas a ellas Entonces es como pasar una antorcha Volvimos a nuestras raíces, volvimos a saber, a aprender Y a practicar el uso de la tierra Eso es una parte de nosotros, parte de nosotros como mujeres, como indígenas Cada mujer trajo su planta medicinal para ver si rescatamos también lo que es la medicina La idea es que nosotros queremos seguir sembrando plantas Y tener un lugar donde la gente pueda venir y nosotros podemos mostrar lo que es la medicina de nosotros Y hemos creado todo esto y nos ha impulsado lo del trueque virtual Porque muchas veces nosotros no tenemos esto, no tenemos aquello Entonces las otras familias quizás sí lo tienen Yo consigo semillas, ellos tienen semillas Y podemos intercambiar con otros lugares, con otros pueblos, como la parte de arriba Que vean que importante y lindo porque son cosas que no tenemos que comprar Sino que sembramos y la tierra nos da y podemos compartir No solo es para el consumo de nosotros nada más Sino también pensando en las demás personas Y que podemos ayudar Nosotros hemos viajado a comunidades donde hemos caminado ocho horas de camino de verdad Y que no hay transporte, no hay señal de teléfono, no hay nada Ahí es donde han venido trabajando 20 tejedores de conocimiento de diferentes comunidades Que nos apoyan en el estanco Que han jugado un papel importante en lo que es la coordinación y en el ideal Que han jugado un papel importante en lo que es la coordinación y en el ideal